Se esperaba una jornada muy condicionada por lo que hiciera hoy Banco Santander después de la ristra de anuncios que realizó ayer por la noche y al final así ha sido pero no en el sentido que se preveía porque algunos analistas esperaban caídas destacadas en los títulos de Santander después de que ayer la entidad comunicara la ampliación de capital de 7.000 millones pero con un descuento por encima de lo esperado del 18 por ciento sin embargo lo máximo que ha caído Santander esta mañana en los primeros instantes de cotización ha sido un 1,9 por ciento y rápidamente se ha recuperado al mismo ritmo se ha recuperado el IBEX 35 que a primera hora caía un 0,6 por ciento a media sesión tenemos a Santander descendiendo un 0,5 por ciento y al IBEX 35 dejándose apenas un 0,2 por ciento y muy cerca de los 10.600 puntos que es lo que ha anunciado Banco Santander pues por un lado esa ampliación de capital ya prevista de 7.000 millones con ese descuento que les decimos no previsto del 18 por ciento una ampliación a un precio de 4,85 euros los derechos empezarán a cotizar este jueves por otro lado el banco también ha comunicado el pago del primer dividendo a cuenta de los resultados de 2017 que se realizará en agosto y en tercer lugar ha dado un anticipo de los resultados hasta junio con una mejora del beneficio neto del 24 por ciento los resultados definitivos se publicarán el próximo 28 de julio los expertos dicen que estas cuentas semestrales han estado en línea con lo publicado en los anteriores trimestres Santander que es hoy protagonista absoluto en una sesión que no cuenta con la referencia de Wall Street que está cerrado por el día de la independencia ayer en Estados Unidos por cierto se vieron caídas en el Nasdaq frente a las subidas del Dow Jones y del Standard & Poor's lo que otra vez reaviva esos temores a que la fortaleza en las tecnológicas empiece a renquear por lo demás tenemos al petróleo cayendo a estas horas en torno a un 0,3% y en el ámbito de los datos macroeconómicos el paro ha caído en junio en España en 98.317 personas un último apunte Bankia que sigue con su particular rally hoy el mejor valor del IBEX 35